Siento que no me da el tiempo pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está El pasado se fue, un día a la vez lo tomaré Un día a la vez viviré Un día a la vez aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté La pelea se gana Te maté, te maté Un día a la vez Today is a gift, open your present Aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté La pelea se gana Te maté, te maté Un día a la vez Siento que no me da el tiempo pa' resolver lo que realmente importa No sé por qué No sé por qué cuesta tanto reconocer que el futuro no está El pasado se fue Te maté, te maté, te maté Te maté, te maté Un día a la vez Aquí estaré Aquí estaré y resistiré Sin pensar en mañana Te maté, te maté El ayer ya se fue Te maté, te maté En la pelea se gana Te maté, te maté Un día a la vez Te maté, te maté